...un objeto que es depositado en una solución habitacional, no. Se trata de la construcción de comunidad. Porque cuando usted, usted que me está viendo, que forma parte de las 380.000 familias que ya tienen su vivienda propia, producto de la revolución bolivariana, de la gran misión Vivienda Venezuela, sabe que usted no se le depositó allí, no. Que usted forma parte ahora de una comunidad. La gran misión Vivienda Venezuela, si ha producido algo, es la construcción de comunidades. Claro, ahora queda de parte de los consejos comunales, de las organizaciones sociales, que la comunidad sea de paz, de convivencia, productiva, que se practique el deporte, la cultura, que se formen los niños, que se proteja, que no haya inseguridad, que no haya criminalidad. Ya queda de parte de la comunidad, ¿verdad? Nosotros hacemos el esfuerzo del diseño, la producción y la entrega de las urbanizaciones para el pueblo. Pero ya le toca al pueblo hacer el esfuerzo de vivir, convivir y construir la paz. Vivir viviendo, como el comandante Chávez, tanto... ... ... ...